Música Buenas tardes, este, no sé qué decir de verdad, es, bueno, bueno, Glorimar, este video es porque, es que soy tan orgullosa que a veces no sé completar las cosas, este, te puse musiquita de fondo, tú sabes, para tratar de apagar un poco mi expresión, este, nada, este, quiero felicitarte en tu cumpleaños, yo sé que todo esto te tiene que estar pareciendo raro, tú sabes, pa'l carajo, qué puedo hacer, este, Nada, lo que quería decirte básicamente es que, primero que nada, deseo que pases un feliz cumpleaños bien amalgado, este, digo, un cumpleaños bien feliz, es que tú sabes que a veces trato de apagar las cosas, pero, pues no puedo, pues, porque tú sabes, tengo que estar en un poco fake, todo eso, Nada, este, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, este, yo sé que te debe estar pareciendo raro, porque tú sabes que tú y yo no nos hablábamos, que trabajamos ahí, en Mary Lynch, Quiero que recuerdes, hace que nada, que me dieron esta medalla en Mary Lynch, tú sabes, pues, porque yo siempre he sido la número uno, y aunque, pues, nunca me lo han reconocido, pero esta vez me lo dieron, No, no sé por qué, dice, este, Royal Caribbean, a mí me huele del dueño, parece que se fue de crucero, y se lo dieron y me lo regaló, pero, fíjate, me lo dio Mary Lynch, que se mola, Este, nada, chicas, este, que te puedo decir, mera, pues, este, tengo música y te expondo, porque realmente quiero felicitarte, deseo que tengas feliz cumpleaños, y, nada, este, quisiera llevarte a comer a mi casa, pero, tú sabes, mi esposo, tú sabes que él es chef, Él es chef, y cocina mejor que Johanna, y que el chef piñero, el chef piñero es una mierda, lo de mi esposo, déjame decirte, o sea, él hace unas pastas y unas odiendas, o sea, por ahí dicen que Patricia hace unas porquerías rellenas, o sea, Dice, unas berenjenas, eso no se llega a nada, a lo que hace mi esposo, o sea, yo realmente no cocino, yo no cocino, o sea, ¿sabes para qué? Yo tengo un esposo ahí que, o sea, que cocina brutal, o sea, Nada, otra cosa que yo quería decirte, era que, pues, yo he estado bien molesta, últimamente, tú sabes, contigo, con todo ese corillo, que siempre está hinchido, yo estoy bien cojonada, ¿sabes por qué? Porque yo, a mí me sospecha que, que Gisela, la estupidita esa, me quiere escupir el café, él se cree que yo soy pendeja, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, porque tú crees que no es más pachito, diablo, esto parece un video de desahogo, pero mira, como hace tiempo No hablo contigo, pues quiero hablar contigo ahora, a través de un video, aunque no te estoy viendo, pero yo sé que tú lo vas a ver en algún momento, tú sabes, estoy a punto de caer en depresión con este tipo, cansado, pero, además de eso, yo sé que hemos tenido nuestros rozes, nuestros problemas, Pero es que si tú entendieras, chica, tantas cosas que yo siento, tú sabes, que tú no has sabido ser mi amiga, yo quiero que tú estés ahí, mira, como ni por, tú sabes, muñe y muere conmigo, tú sabes, que yo, si yo tengo que bajar a buscar el café, que también me den uno, tú sabes, que si yo tengo que ir, que ir con Belinda a comprar las tostadas, que me las piquen, Esas cosas me molestan, porque tú sabes, lo que tienes son unas preferencias, y mira, en verdad, por carajo, yo no sé qué está pasando, que Gisela no me habla, Gisela parece que está molesta, y a mí me gusta que tú estás hablando con ella y que le has dicho unas cosas Gracias a Dios que este tipo se cayó, mano, porque yo estaba a punto de llorar y yo no quiero que tú me veas llorando Nada, otra cosa que te quería decir, chica, es que, mira, la verdad es que yo me he enterado que ustedes me están tripeando con los pantalones blancos Yo me he estado enterando de esas mierdas, ustedes se creen que yo no sé nada, pero ¿por qué tú crees que yo dejé de ponérmelo? Por eso mismo, ¿por qué coño? O sea, ustedes me están ligando las nalgas con las pantaletas Yo no puedo usar un chistro porque parezco un rabito de caballo Y dejen de estar riéndose, no te rías ahora, te estoy diciendo que no te rías, yo sé que es gracioso porque hasta a mí, yo sé que, yo sé que por ahí dijeron en un comentario que yo parezco hasta una paleta de Hershey con ese pantalón Por eso me puse un ojo negro ahora, porque si yo me llevo a poner ese pantalón blanco, tú no me vas a creer lo que yo te estoy diciendo ahora Menos mal que esto era para decirte feliz cumpleaños, pero mira, vamos a terminar esto aquí, tú sabes Para no tener más problemas en Marilyn, porque mira, yo te quiero mucho, yo te extraño mucho, tú no tienes idea de todo lo que yo te extraño, sabes Y yo sé que ahí todo el mundo me quiere pasar por encima, mira, por esto nomás, por esto nomás me quieren pasar por encima, tú sabes Y yo sé que por ahí están rondando comentarios y cosas que no son de verdad, tú sabes Pero pues, otra cosa que te quería decirle es que yo estoy extrañando mucho a Johanna la Vaca La estoy extrañando un montón Esa tipa de verdad que mira, o sea, era la única, la única que me hacía caso Yo creo que es porque éramos iguales Lamentablemente la cogieron haciendo unas cosas que no debió hacer Que de verdad que yo no te puedo contar qué fue lo que pasó porque ni ella me ha dicho Pero yo sé que fue una injusticia, ella se cayó de rodillas, se cayó con los nachos Pregúntale a Beli que sabe imitarla, que la vio y todo cuando se cayó Pero mira, por carajo, como esa gente no me quiere saber de mí Yo le dije a Johanna que siguiera por su camino y yo sigo por el mío, tú sabes Pero ya yo no voy más a chido Y yo sé que piensan inaugurar el primero de mayo, disque una movienda ahí De que disque comida cree, yo me muero por bajarla a comer Allá abajo, pero imagínate qué puedo hacer, decirle a Beli Que le diga que no es para mí para que no me lo escupan O sea, que yo voy a hacer con esta situación Esto a mí me tiene mal que tuviste que haberle dicho algo Yo sé que yo he estado comentando cosas y boconeando unas cosas Pero yo quiero que tú sepas que yo te quiero pedir perdón Con el corazón en la mano Con el corazón en la mano te quiero pedir perdón Decora, 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 decora Te quiero pedir perdón por todas las cosas que te he hecho Por mis comentarios bien positivos Por mis valium Tú sabes lo que es una valium, ¿verdad? Que ahí solo te explico lo que son unas valium Pues yo espero que tú entiendas Que ya yo no quiero ser una valium más para ti Yo no quiero ser una carga más para ti Yo estoy cansada de esas preferencias Que aquel día que me hicieron los pancakes Me echaron gummy bears Los gummy bears se me derritieron Y yo no entiendo por qué los tuyos no Yo tengo, mira, de corazón Que al que te diga algo Sin que se me quede nada por dentro Aquí en mi pecho Te puedo decir Muñeca O sea Mano, a mí no me tratan así ¿Qué privilegio tú tienes? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú le estás diciendo? ¿Tú le estás pagando por debajo de la mesa? ¿Sabes mucho chica? ¿Para que sea pana tuya? No, no Mira, yo estoy loca de que tú te cuelguen esos libros Digo Que tú pases esos libros Que tú pases ese examen Yo sé que tú estás más hardcore que yo Y eso a veces me duele Me duele De corazón que me duele Pero nada, tú sabes Menos mal que esto era para felicitarte Te deseo todo lo mejor Me tuve que pintar hasta el pelo Para que no me reconocieran Pues yo no quiero que nadie vea esto en YouTube Digo en YouTube No es por nada Pero estás haciendo una cara bien cabrufelada Los otros días estaba jugando Angry Birds Y estaba bien por el techo Porque Gisela es la única que sabe jugar Y pasar todas las tablas Porque todo es Gisela Todo es Gisela Todo es Gisela Ah, porque no Porque Gisela solamente se lleva con Patricia Con la negra sucia esa Que me dice Yo sé que Ella se cree que yo no sé Que ella me dice que yo soy una perra A ti Por si acaso me estás viendo Yo sé que tú me estás diciendo que soy una perra Pero tranquila Vamos a dejarlo ahí ¿Sabes? Porque yo soy una mujer relax A no me gusta molestar ¿Sabes? Tú me entiendes Tú sabes que El que yo no sepa usar el iPhone No te da derecho A que tú me vengas a estar diciendo eso Tú sabes Vamos a respetarnos Yo nunca les he faltado el respeto Yo sé que yo soy chismosa Yo lo sé Que yo con él Que hablo mucho Yo lo sé Yo lo acepto Pensándolo bien Yo creo que yo no te voy a pasar este video Pues que yo me estoy choteando bien duro O sea Pero si no olvídate Saco el bolígrafo Como dice Bico sí Y me deja Oh Pero en este momento Como no tengo el bolígrafo Porque los dejé todos en mi oficina Porque tú sabes Yo llevo siempre a las 7 de la mañana Gente me está Prendo todas las computadoras Pam, pam, pam Y tú sabes Yo dejo todo ready Para que cuando esto llegue Lo vea Para que cuando llegue todo el mundo O sea Brachi Y todo el corillo Este Carlos la loca La novia rica Y todo ese corillo Pues cuando ellos ven Pues mera ya La mujer es una deficiente Y qué sé yo ni qué Por favor O sea I'm the best Yo soy la mejor O sea Nadie en Melis Tiene esta medalla Nadie Ni siquiera de Yankee Tiene este bling bling Fíjate Pero pues ¿Qué te puedo decir? Ya me despido Ya me marcho Porque mi esposo Me está cocinando Yo sé que tú no tienes Esposo que te cocine Que te la pasas comiendo Sandwich de queso Mamá Tú sabes Por lo menos Ven y le mete huevo Haz algo con tu vida Tipa O sea Mera Es más Déjame darlo ahí Porque yo te pedí Perdón de corazón Y tú sabes Yo no quiero evitar problemas Borro mi cuenta nueva Te odio mucho Digo Te quiero mucho Es que Se me hace difícil Cambiar las palabras El antónimo Y el sinónimo Para yo poder cambiar contigo Tú sabes Pero Yo solamente quiero que sepas Que que sufra Digo Solamente quiero que sepas Que yo te quiero mucho Que yo no quiero perder Tu amistad Tú sabes Porque yo sé que Gisela me está tumbando Los guisos ahí Yo sé que Gisela Ha estado tumbándome Los guisos de la amistad Yo no quiero eso Tú sabes Otra cosa que tengo Una calorquía Cabrufea Esto no es fácil Maldita sea Nada Glory En serio ¿Viste mi maquillaje? Nada Esto lo quería hacer Para que Te rieras un poco En tu cumpleaños Sabes que te lo había prometido Mira mi hendidura Si crees que me parece Capaz Y pues me tengo que hacer esto Quiero que tú sepas Que yo soy para ti Panilu Nada Pues nada chicas Te deseo muchas felicidades Que la pases bien Sabes que te quiero mucho Que cuentas conmigo Para lo que sea Y que le doy gracias a Dios Por haberme permitido ¿Verdad? Conocerte Y formar una amistad contigo Sabes que siempre Te voy a estar regañando Cuando no comas Estoy loca Porque terminen Los libros satánicos Para poder Hacer el shooting de Dani Todas esas cosas Que hemos dicho Que vamos a hacer Que todavía Yo creo que Cumplo 35 Yo Vamos a hacer Este nada Para ti Un beso Bien Tentas con la guía Una de las que Sabes Más feliz Que le digas Más feliz Yo no sé Me quedo Y Pero Y 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 ¡Suscríbete!